Amigos del mañana multimedio, los saludo con muchísimo gusto desde el municipio de Tamazunchal. Estoy abajo, exactamente abajo del puente metálico de la carretera México-Laredo, a la entrada prácticamente de aquí de la Sultana del Sur, a orillas del río Moctezuma, que desde a la 1 a 10 de la tarde comenzó a subir de manera así, paulatinamente, pero importante, 7 centímetros cada 15 minutos es lo que ha comenzado a subir el nivel del río Moctezuma luego de lo que está ocurriendo en el estado vecino de Hidalgo. Y obviamente, como ustedes pueden ver, la fuerza del afluente es importante y alrededor ya van varios centímetros que ha estado subiendo. El nivel del río, la gente aquí en la ribera del río Moctezuma, desde ayer por la tarde, comenzó a sacar sus pertenencias, a resguardarlas. Platicamos con el presidente municipal de aquí de Tamazunchal, de Toño Costa, que mencionaba que era importante salvaguardar primeramente la vida de las personas, por ello hacía la invitación a toda la gente para que sacara sus pertenencias, lo más que pudiera, pero principalmente que se pusieran en un lugar a salvo, ya que se esperaba que a partir de 4 o 6 de la tarde se abrieran las compuertas de la presa Simapam. Esto no ocurrió a esa hora, ocurrió todavía horas más tarde, alrededor de las 21 horas, y en este momento, alrededor de la 1 a 10 de la tarde, comenzó ya a subir el nivel del río Moctezuma aquí en el municipio de Tamazunchal. Tiene en alerta, por supuesto, a las corporaciones, a todas las corporaciones de auxilio del lugar, como lo son bomberos, la policía municipal, y también ya ha hecho presencia los elementos de protección civil estatal, quienes están monitorando precisamente el comportamiento de este río, que bueno, esperaban que las consecuencias sean bastante severas, comparadas a lo que ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando se hizo presente el huracán Grace. Esa situación, pues obviamente, es obviamente muy preocupante, por lo tanto, pues las corporaciones de auxilio, pues están en alerta, y sobre todo, pues poner en conocimiento a toda la población, sobre todo que habita la ribera del río Moctezuma. Hemos visto y constatado en varios sectores, que bueno, la gente se ha comportado a la altura, han sacado, pues, la mayor parte de sus pertenencias, y sobre todo, pues tratar de poner a salvo a sus familias. El nivel, vemos, que sigue subiendo cada vez más, y obviamente, pues bueno, ha habido unas lluvias muy fuertes en el estado de Hidalgo, que usted ha visto, inclusive, todos los noticieros nacionales, ha sido una catástrofe para toda la gente que habita aquí en el estado vecino, y bueno, pues toda esa consecuencia de las presas, de la acumulación del vital líquido, pues ya es insostenible, por lo cual tuvieron que abrir parte de esa presa, de la presa Simapam, y pues bueno, fueron 360 mil litros por segundo lo que se abrió, les repito, no entre 4 y 6 de la tarde que se tenía contemplado, lo hicieron a las 9 de la noche, a las 21 horas, y a la 1 a 10 se empezó a sentir ya ese nivel de agua hacia arriba, en el río Moctezuma, aquí en el municipio de Tamazuchale, les repito, 7 centímetros cada 15 minutos es lo que está subiendo el nivel, y estamos justamente abajo de este puente, y bueno, hay elementos de la policía, elementos de la policía municipal que siguen en vigilancia, y también pues bueno, invitando a la población a ponerse a salvo, principalmente ellos, es lo que platicábamos el día de ayer con muchísimas personas, que pues ciertamente tienen miedo de dejar su patrimonio, tienen bastante miedo de dejar su patrimonio, por lo cual, y bueno, tengo aquí a Emanuel Morales, es el subdirector de policía y tránsito municipal, señor, ¿cuál es la situación hasta este momento?, ¿cuál es la información que tienen? El día de hoy, precisamente en la mañana, tuvimos una reunión en la mesa de seguridad, con personal de protección civil del estado, estas personas refieren que el río Moctezuma va a crecer alrededor de dos metros, nosotros como corporaciones policíacas estamos monitoreando la ribera del río, principalmente aquí en San Rafael, también nos estamos movilizando hacia la calle 16 de septiembre del barrio del Carmen, y el callejón Tatiano Pérez en el barrio de San Miguel, hasta el momento pues como vemos el río no ha crecido tanto, pero ya llegó a esta zona. Son 7 centímetros cada 15 minutos aproximadamente lo que está creciendo, pero vemos que el comportamiento de la gente, a la invitación que ha hecho la corporación, pues es bueno al tratar de salvaguardar primeramente sus vidas, ¿no? Así es, nosotros desde el día de ayer a las 7 de la noche, empezamos a invitar a la gente para que evacuara de sus domicilios, principalmente los que viven en la ribera del río, igual el día de hoy le estamos diciendo a la gente que se mantenga al pendiente, para cualquier situación, esto para evitar alguna tragedia que ponga en riesgo su integridad física. Platicábamos con varias gentes, sobre todo del barrio del Carmen, de donde venimos hace unos minutos, en que tienen miedo de dejar sus pertenencias por ese temor a la rapiña que aprovecha estas desgracias para hacer de las suyas, ¿van a implementar algún operativo? ¿qué es lo que tienen contemplado? Así es, estamos debidamente coordinados con la Guardia Nacional, Policía del Estado, y de igual manera con los cuerpos de emergencia, como lo es Protección Civil y el Grupo AVE. Perfecto, le agradezco bastante de su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias al subdirector de la Policía Municipal, aquí en Tamás Unchale, por estos minutos, en donde, pues bueno, es importantísimo también eso, que haya una labor de vigilancia importante en todo lo que es la ribera del río Moctezuma, porque la gente, pues obviamente con tanto trabajo adquiere sus cosas, parte de su patrimonio, y lamentablemente, pues hay algunos vivales que en todos lados lo hay, lamentablemente, de sus manos largas, que aprovechan la situación para robar, robar parte del patrimonio de la gente, y por ello es de que se tiene que implementar sin duda alguna serie operativa, y brindarle esa seguridad a la población, que está sumamente preocupada de tener que abandonar sus hogares, como ocurrió el pasado 21 de agosto, les repito con esto que ocurrió con el huracán Grace, que subió bastante el nivel del agua, y que se espera algo similar, alrededor de dos metros de altura, al nivel del afluente, entonces hay que tener bastante atención a lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Tamasuchal, en donde hemos estado desde hace varios días, y hemos constatado precisamente, pues bueno, el comportamiento de la gente, y sobre todo, pues si están listos o no para este tipo de contingencias, que son bastante fuertes, y que al vivir cerca de un río, pues es un riesgo latente en cada temporada de lluvias, y bueno, todo lo que ocurre en el estado de Hidalgo, pueden golpear a territorio potosino, y por ello es la emergencia de hoy aquí en la Sultana del Sur, por supuesto que le tendremos esto y mucho más, en la edición y prensa de su periódico El Mañana, los invitamos a que lo adquieran a partir de las 5 de la tarde, que estaremos en todas las calles de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, informándole de todo lo que ha acontecido, y de lo que está aconteciendo en esta región hermosa del estado de San Luis Potosí, que si bien hoy aquí hay una alerta en Tamasuchale, pues bueno, también sin duda alguna habrá una solidaridad, en dado caso de que se presente alguna situación que se salga de control, así que hay que estar muy atentos de lo que está ocurriendo, en el municipio de Tamasuchale, y aquí estamos puntuales para informarles por supuesto, muchísimas gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, y en cuanto surja mayor información, por supuesto que estaremos a través de nuestras redes sociales informándoles, muy buenas tardes.